Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente en la pantalla del 3 Para hacer este programa como hacemos todos los sábados Así que no te muevas de la pantalla del 3 Porque en un segundo vengo Y vamos a hacer una carne al horno Que seguramente te va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini Los mejores fiambres y quesos del país Piala de Patria Sabores que generan buenos momentos Bodega Casa Araujo El vino nos conecta Hipergas El nombre del gas 0800 888 0016 Mercado de productores de Rosario El mercado de frutas y verduras de la región La fazenda Pasión por el café En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos todo el año La cumbre Sabores compartidos Aceite alzamar Pura salud vegetal Huevos doble A Doble de ricos Doble de sanos Bueno ya tengo todo todo listo Para hacer este último programa del año No quiere decir que me voy A retirar de la televisión Es simplemente que este es el último programa del año Mañana fin de año Así que vamos a cocinar una carne Que seguramente te va a encantar Como dije recién Vamos a prender unos fuegos Tengo En este preciso instante Una llama preciosa Azul Quiere decir que vamos perfecto con el gas Mirá que bien El color de la llama Maravilloso Vamos a poner una plancha Para que se vaya calentando En esta cocinita Morelli Preciosa Que es de la alta gama De la línea de Morelli Morelli tiene equipos gastronómicos Para empresas y para el hogar Y si querés ver mucho más De lo que te estoy contando Entra en www.morelli.com.ar Te vas a encontrar con otras cocinas Tan lindas como esta Y más O más Porque hay una roja que tiene Morelli Que es fantástica Nada más que yo tengo esta negra Y plateada Que hace juego con el estudio Meña Con la máquina de café Y con todo lo demás Bueno entonces ya dije Tengo una plancha al fuego Vamos a sacar la tapa Un rato Porque quiero que se caliente Bien, bien, bien Los recipientes Antes de empezar a cocinar Alguna cosa Tenemos que calentarlos Mucho Pero mucho, mucho Así que vamos a poner Un poco de materia grasa Que en este caso va a ser Aceite alzamar Por supuesto Pura salud vegetal Pero poca cantidad Voy a sellar la carne acá Así que no necesito tanto Son 4 cucharadas de aceite Es suficiente Dejamos que se caliente Bien, bien, bien Bien, bien, bien La plancha Y vamos a hablar del plato en sí Mientras se va calentando La plancha Yo tengo papines acá Que están Solamente hervidos Con agua y sal Fácil Papas o papines Lo que te guste Para acompañarlo Va a quedar muy bien igual Yo en este caso Tengo unos papines Que ya están hervidos Están puestos en la sartén Y ahora le vamos a poner Aceite de oliva Ajo, romero Bastante cosa Para que quede Muy pero muy sabroso Recordá que va a ser La última cena del 2017 Así que tenemos que tener Un buen recuerdo Que es muy pero muy sabroso Bueno, entonces La plancha se está calentando Tengo la carne acá Que es una cabeza de lomo De Federico de Piala Por supuesto Como siempre Como hace tantos años Que me viene acompañando Fede Que tiene su local En Salta y Dorrego Y en Pellegrini Al 1200 Y tiene aparte La misma mercadería Aparte tiene Piala Express Otro, el tercer negocio En Güemes Esquina Valcarce Que ahí tiene cortes Seleccionados Envasados al vacío ¿Qué quiere decir? Que entras Elegís tu corte Lo pagás Y te vas Sumamente rápido Y si no Puedes pedirlo online En www.piala.com.ar Muy pero muy fácil Bueno Tengo esa cabeza de lomo Se me antojó hacer Una carne al horno Pero como tenemos La plancha La plancha esta Que me mandó David De regalo Así que le mando Un abrazo a David Porque es un amoroso Y hace unas planchas Maravillosas Yo le pedí Que me haga esta bien alta Para poner Como en este caso Un trozo de carne grande Pero también la hace Más pequeña Con tapa Sin tapa Mandó una de regalo Con la tapa Grabada Que dice Estudio Menia Después se las voy a mostrar Así que Consulten en el Facebook Por las planchas Planchas biferas Bueno Estoy haciendo tiempo Para que se caliente La plancha En realidad Les voy a contar Que vamos a poner Voy a sellar Primero la carne Por todos sus lados Cuando la plancha Este bien caliente Y después la voy a retirar O sea que Vamos a poner luego Un montón de cosas Como panceta ahumada Paladini Por supuesto Cebolla de verdeo De paso les comento Todos los vegetales Que tengo del mercado Productores Cebolla Que tengo acá Hongos Cebolla de verdeo Ya les dije Un poco de pimiento verde Un poco de pimiento rojo Un poco de pimiento amarillo Va a quedar muy Pero muy colorida Esta preparación Así que mientras Se va calentando La plancha Yo puedo correr Un poco La carne Y cortando Los vegetales Despacio Vamos a sacar Unos pétalos De pimiento Como siempre Como siempre digo Yo que son pétalos De pimiento Me parece simpático En realidad No tiene nada que ver Porque no son pétalos De pimiento Solamente que yo Lo bauticé De esta manera Porque me gusta Aparte de cocinar Divertirme Con lo que hago Descartamos Las semillas Porque eso No lo vamos a usar Hago lo mismo Con este otro verde Saco pétalo Saco pétalo De pimiento Y saco pétalo De pimiento Retiro las semillas Que no vamos a usar Y el pétalo De pimiento Les quiero contar Que sale así Como Y limpio Directamente Porque la nervadura La dejo Y lo descarto La nervadura Es esto blanco Que queda acá Que cuando se cocina Se pone amargo Por eso se la sacamos Pero como yo Corto los pétalos Directamente Descarto eso Y me quedo Con la pulpa Del pimiento Propiamente dicha Ven Los pimientos de colores La cebolla de verdeo La panceta Vamos a poner Un trozo de panceta Paladini Panceta ahumada Por supuesto Y la voy a pasar Así con un tenero Por las dudas A ver si me quemo Todavía en el último Programa del año Y no vale la pena ¿No? Bueno Vamos a pasar Ya está bien caliente Así La panceta por todos Sus lados Con ese poco de aceite De girasol Que le puse recién Este trozo de panceta Es para que perfume La preparación Y vamos A ir sellando La carne ya Inmediatamente Así de simple Así de fácil Vamos Con la cabeza Del lomo Entera A la plancha Sientan ese ruido Quiere decir que la plancha Está caliente Que vamos bien Y las voy a empezar A girar Para que se selle Por todos sus lados Y después las voy a retirar Sigo con los vegetales Que le voy a agregar Cebolla blanca Que tengo acá Hay una morada Hay una morada También que es muy linda Me encanta Un sabor sutil Realmente preciosa Pero esta blanca También sirve Exactamente igual Bueno Vamos a pelar La cebolla Ahí vamos Y vamos a descartar Las cáscaras Las pieles Porque no sirven Tengo ajos Por acá Necesito un par de ajos Voy a ver si tengo En la canasta Del mercado productores Hay de todo En la canasta Del mercado productores Así que tiene que haber ajos Bueno Mientras tanto Mientras tanto Porque vengo para acá Voy a sacar los hongos Ahora Pero Estoy mirando Las flores preciosas Que me hizo Viviana Vino Viviana Acá al estudio Viviana Rutia Que es una maestra Haciendo flores Miren que hermoso Ramos Realmente es espectacular Con lirios Tigrino Que tiene un aroma Sutil Muy suave Que no se interpone Con la comida Precioso el ramo Bueno Así que le voy a agradecer Infinitamente A Viviana Rutia Porque es una gran amiga Una maestra Haciendo flores Y a Federico Falcone De Callao 10 55 Si van Díganle que van De parte mío A comprar flores Le va a hacer Un gran descuento Bueno Me agarro los hongos Que voy a usar ahora Y los ajos También Hongos Hongos Champiñón Portobelo Impresionante Todo lo que mandó El mercado productores Para el último programa Del año Los papines Que veo ahí Que ya tengo yo Previamente Hervidos Hay más champiñón Bueno Con esta Yo hago cuatro porciones Aproximadamente Ustedes ya saben Que si son más En casa Tienen que multiplicar Acá tengo más champiñón Y más hongos Así que me viene genial Miren todo lo que tengo Qué colorido Precioso Que tiene Este último programa Del año Bueno Voy a tomar Un tenedor A mí no me gusta Pinchar las carnes Porque se Se deshidratan Pero Esta es muy grande No la puedo agarrar Con pinza Así que voy a tratar De agarrarla Un poquito Nada más Y ir girando Ven cómo se va dorando Así Quiero que se dore Por todos sus lados Y después Las voy a retirar Para seguir cocinando Los vegetales Después las agregamos Nuevamente No es que las saque Del todo La panceta ahumada Se va derritiendo Esto va Y el aroma Ya es genial Quiero mostrarles Esto Cómo se va poniendo Dorada El tocino ahumado Ven Entonces larga Un sabor Realmente impresionante Para que la carne Quede mucho más rica Todavía Dejamos Del otro lado El tocino ahumado Y vamos Tirando la carne Para que se vaya Sellando por todos Por todos sus lados Mientras voy cortando Los vegetales Vamos a descartar Un poco de punta De boya verdeo Pero no lo tiro Esto por ejemplo Me podría servir Para otra preparación Para hacer un caldo De verdura Para hacer un montón De cosas Así que no tiren nada Porque en la cocina Todo Todo Se transforma Bueno Ahora voy a cortar Al bies Como digo yo Como cortamos Los cocineros Al bies Los que hacen ropa Y las modistas Modistos También Cortan Al bies Y nosotros Los cocineros Cortamos Al sesgo Que sería Este corte Bueno Divina Cebolla de verdeo Impecable Preciosa La cebolla común La tengo a mano Y La corto también Pero lo voy a cortar Grande Quiero que estos trozos Después se noten En el plato Porque si lo corto Muy pequeño Van a desaparecer En realidad Lo que quiero Es que cuando esté Cocinada la carne Con todos estos vegetales Formemos el plato Entonces corto grueso Los pimientos Por ejemplo El pétalo Lo corto al medio Y lo corto al medio Me quedan cuatro cuadrados Grandes Simpáticos Diría Para que se note después Si no Desaparece Si lo corto Muy pequeño Esto lo corto así Para que me quede un cuadrado Este cuadrado está listo Y hago dos más Y así sucesivamente ¿Ven? Refase Vamos a girar nuevamente la carne Mientras Tenedor Ahí La voy a poner así Miren que lindo que va quedando Este dorado Tendría que tener Todo este trozo de carne Este dorado Por todos sus lados Miren como se va derritiendo El tocino ahumado Lo paso por acá Para que la carne tome Más sabor todavía Giro la carne Pasamos el tocino Y esta Y este fondo de cocción Como les contaba recién Me va a servir Para Cocinar los vegetales Que vamos a poner dentro de un rato nada más Dejo un rato ahí Que se vaya sellando La carne por todos sus lados Como les dije recién Y sigo cortando Los vegetales Que vamos a poner Junto a la carne Cuadrados de pimientos Ahí va El amarillo ahora Este otro rojo que me queda Corto al medio Y al medio Y al medio Ahí está Muchos Muchos vegetales Que sea una carne Muy sabrosa Con muchos vegetales Para que la cena De fin de año Quede realmente Muy Pero muy rica Riquísima diría Bueno vamos a hacer lo siguiente Voy a agregarle ahora No mejor dicho No le voy a agregar Voy a sellar por la punta De un lado Y la otra punta Por el otro lado Porque Si no no Se va a quedar Mirá Se queda Fantástica Se está portando re bien la carne Esa cabeza de lomo Pueden elegir el corte que quieran Y mandarla al horno Con todos los vegetales Y queda fantástico Yo lo voy a hacer En esta plancha de avifera Para que puedan ir viendo A medida que voy cocinando Lo van a ir viendo Perfectamente bien Ni siquiera la voy a tapar Es para que lo vean Una vez que la carne Está bien Pero bien sellada Vamos a A cocinar los vegetales Pero primero Quiero que se sece Bien 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 Por todos sus lados Así que mientras La carne Se va dorando Se va sellando Tengo los vegetales Casi listos Los hongos también Vamos a hacer una pausa Muy pero muy cortita Porque voy a hacer Una entrada también Así que luego de la pausa Vengo Y mientras se va cocinando La carne Voy a hacer la entrada Así que ahora voy a tomar Un poquito de agua Porque si no No puedo seguir hablando Y recuerden que tomar agua Es fundamental Sobre todo en la mañana En ayunas Cuando uno se levanta Porque de noche Uno se deshidrata Duerme toda la noche Ocho horas Siete horas Y no pone nada de líquido Así que la mañana En ayunas Un poco de agua Viene perfectamente bien En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Roticería Gourmet Envíos 449 7789 Bueno entonces Ahora que la carne Está bien sellada Por todos sus lados La voy a retirar Un rato nada más No mucho No quiero pincharla Pero no puedo levantarla Sino con pinza Imposible Ahí está Apenas Un pinchacito Apenas Entonces ¿Qué hago? Pongo un poco de aceite de oliva Esta meña Por supuesto Va y araujo Un poco nada más Para que perfume ahora Las hierbas Y los vegetales Ahí está Bueno Y Vamos con los vegetales Como les dije antes Pimientos de colores Adentro Muy bien Cebolla de verdeo Cebolla blanca Tengo que ir por los ajos Le vamos a poner Dos o tres ajos Vamos Los vegetales Muchos vegetales Bien Está bueno comer muchos vegetales De color Eso Incentiva A la hora de comer Que se vean muchos colores Bueno Los vegetales Van a empezar a tomar Ahora Un poco de calor Se van a expresar Y con ese fondo De cocción De la carne Con más El aceite de oliva Y el tocino Ahumado Que ya voy a sacar ¿Eh? Como está Bien dorado Ya dejó todo su sabor Ahí en la En la plancha Esto lo descartamos Ahí está Tengo champiñón Y portovelos Le saqué un poco El cabo Esta parte que apoya ¿Ven? Esto no lo uso Este sería El champiñón Con el cabito Yo le saco Un poco De esta parte Que apoya En la tierra En la arena Y se la saco Y me queda Casi la misma textura Del sombrero Del hongo Que con el cabo Porque tienen Dos texturas distintas El cabo Es mucho más grueso Y tarda más En cocinar Que el resto Del hongo Así que los voy a dejar Enteros como están Sin esta parte Del cabo Esto lo descartamos A los demás Ya se los saqué Bueno Voy por los ajos Y hierbas también Miren la cantidad De hierbas que tengo Ahora si voy a poner Romero Vamos a agarrar Una rama de romero Cibulet Salvia fresca Mucha cibulet Esto Estas hierbas Van a hacer Que esta carne Quede maravillosamente rica Un poco de salvia Y un poco de tomillo Que hay acá Muy bien Todas estas hierbas Van a ir Con los vegetales Primero Los dos dientes de ajos Ahí vamos Descartamos la piel Que no sirve Para nada Y que hago Con los ajos Los reviento Así Listo Y esto Lo hago a propósito ¿Para qué? Porque el ajo reventado Perfuma mucho más Ya está como reventado Supongo el diente De ajo entero No va a perfumar tanto Y aparte aplastado Lo pelo mucho más fácil Miren ¿Ven? Ya cayó Me quedo con la piel En la mano Apenas Re fácil Ni siquiera toco el ajo Miren La piel sale Perfectamente bien Con el ajo reventado ¿Ven? Ahí está Y ahí está Y ya la piel La descartamos Y estamos listos Guardamos estos ajos Para otra preparación En la canasta Acá del mercado De productores Y bien Ya que estamos hablando Del mercado de productores Les mando un cariño A todos los del mercado De productores Porque todo el año Nos mandaron Cosas maravillosas Vegetales Fruta De todo Siempre recomiendo Que el mercado de productores Tiene la mejor fruta Y la mejor verdura De la zona Así que es un consejo Sanísimo Que les doy A los verduleros Pero no se abusen Porque yo controlo El precio del mercado De productores Con las verdulerías Así que no se abusen Vamos nuevamente A los vegetales Los giro un poco Ahí van Bárbaros Bárbaros De un aroma Increíble Un poco quemados Los vegetales Que van a quedar Sensacional No quemado negro Apenas un poco Los patines Están esperando acá Vuelvo a poner la carne Con los hongos Pongo los hongos Que se vayan sellando Un poquito primero Este plato Es magnífico Para ponerlo En una fuente Así cortar la carne En rodaje Y todos los vegetales Afuera Es realmente precioso Para la noche De fin de año O sea Para la última comida Del año Ya que hablamos De la última comida Del año Que sea rica Sabrosa Que tenga todo Lo que tiene que tener No escatimen en gasto Sal Pimienta Hierba fresca Que queda maravilloso Así que vuelvo Que es una fuente Que es una fuente fundamental De proteínas Vegetales Y nutrientes Esenciales Para nuestro organismo Así que Incorporen Legumbres En la dieta Yo le voy a poner Arvejas Que tengo acá La haya Pero luego Porque si la pongo Ahora dentro De un rato Cuando la carne Ya va a estar Cocinada La arveja Va a desaparecer Así que no la voy a poner Por ahora Sino luego Pero si le vamos a poner Vino Le voy a poner Un poco de caldo También Entonces Por eso no la voy a tapar Para que evapore El alcohol Del vino Vamos de a poco Porque si no quiero Que se ahogue De a poco Esto quiero Que se vaya El alcohol Si pongo todo junto Lo ahogo Esto Vamos De a poco De a poco De a poco Un poco más acá Voy a poner más Cantidad Solamente que ahora Voy a agarrar Una cuchara de madera Para revolver Quiero que el vino Empiece a tomar Contacto Con ese fondo De cocción De los vegetales Y la carne Del principio Y la panceta ahumada Ahora siento olor a vino Quiere decir Que me falta Que evapore Pero como quiero Que se vaya cocinando Le voy a poner Luego un poco más Y también le voy a poner Un poco de caldo Para que quede Una salsa espectacular Ahí está Ahora si tapo Parcialmente Porque necesito Evaporar el alcohol Del vino Mientras busco Las hierbas Que voy a poner Le voy a poner Tomillo Tomillo Que me encanta Salvia Vamos Con salvia Fresca Todas estas hierbas Que me manda Juan Que es la cabeza Del mercado De productores Le hacen muy bien A nuestro organismo Y las comidas Quedan mucho más ricas No saben la diferencia Yo creo que ya Después de tanto tiempo Que les vengo recomendando Que usen hierbas frescas Estoy seguro Que la están usando Y habrán notado La diferencia Entre una cosa Y la otra Bueno Tengo tomillo Voy con romero fresco Me encanta el romero Vamos a poner Hojas de romero También A esta preparación Que le va a quedar Precioso Vamos Bastante romero Porque hay mucha cantidad De vegetales Que puse Hay mucha Mucha carne Así que No No escatimen Una rama de romero Entera Podría poner Que quedaría precioso Miren En esta rama Casi todo Vamos Vamos Sacarle todas las hojas A esta rama Así Perfecto Esto también Adentro Cibulet Que tengo acá Vamos a cortar Un poco de cibulet Vamos a emparejar acá Le voy a sacar La parte del tallo Ahí esto no lo voy a usar Le voy a cortar Un poco más grande De lo habitual Como de dos centímetros Un solo corte Ahí No vuelvo para atrás Para no arruinarla Un solo corte Dos centímetros Dos centímetros Dos centímetros Esta cibulet Sin los troncos Que descarté al principio También le va a quedar Genial A esta preparación Vamos un poco acá Un poco acá Un poco ahí Vamos con más cibulet Y ahora voy a limpiar Mi tabla de trabajo Porque si no No puedo seguir trabajando Saco la tapa Porque quiero mezclar Todo nuevamente Y chequeo Que no esté caliente Pues está caliente Morimos todos No está caliente Está bien Bueno Miren que lindos los colores Vamos a revolver Un poco Para que las hierbas Empiecen a perfumar La preparación Y ahora le voy a agregar Como ya está Casi todo impregnado Del fondo de copción Y del vino Le vamos a agregar Un poco de caldo Y un poco más de vino Dejamos que se vaya Cocinando tranquila Despacito Mientras yo Preparo otra cosa Acá tengo un poco de caldo Caldo de carne En este caso Vamos con un poco De caldo de carne A ver Ahí está bien Listo Son dos tazas Y miren lo que puse de vino Una taza Casi Acá un vaso Vamos a poner Otro más Entonces ahora Si la dejamos cocinar Tranquilo Y voy a condimentar Porque todavía No tiene absolutamente nada Así que vengo Con sal Y pimienta Pimentón ahumado Le va a quedar Fantástico a esto Unas gotitas De humo líquido Eso para darle Una sensación Más gourmet A la carne Bueno Pongo sal A la carne Y un poco Para los vegetales No tanto Recuerden que la sal En exceso Como les digo siempre No está bueno Vamos con pimienta Que no pasa nada Y al que le gusta Picoso Que le ponga más Y quede así Satisfecho La noche La última noche Del año Esto tiene que quedar Muy pero muy sabroso Me encanta el olor Que estoy sintiendo acá De la pimienta Los vegetales La carne El vino Increíble Bueno Vamos a hacer lo siguiente Voy a acomodar Un poco mi tabla de trabajo Voy a limpiar Le voy a poner Unas gotas Unas gotas De acheto balsámico Porque me gusta Esa combinación Del vino Con el acheto Todo eso Un poquito Nada más Ahí va Así como Así como dos cucharadas De acheto balsámico Marvaví Esta empresa Este producto Que voy a usar Más producto Tengo acá Ahora les voy a contar Por qué voy a usar Pepinillo agridulce Marvaví Es una empresa Mendocina Pero con corazón Rosarino Ya se lo he contado En otro programa Pero lo voy a volver A repetir Porque el público Se renueva Obviamente Entonces Esta empresa Que es mendocina Dice que tiene corazón Rosarino Porque vende Mucho más en Rosario Que en el resto del país Y tiene más de 100 productos De primera calidad Así que cuando Vaya a querer Comprar algo Marvaví Está a tu disposición Bueno Hacemos una pausa Muy cortita Limpio todo Mi mesa de trabajo Agrego las arvejas Más luego Y volvemos Enseguida No te muevas De la pantalla del 3 En pescadería Rosario Pescados y mariscos frescos Todo el año Y además Rotisería Gourmet Envíos 449 7789 Mientras la carne Vamos a chequear A ver como va la carne Y el señor director Nos va a mostrar Ahí como está Divino A ver el aroma Genial Ya se le está yendo El olor del vino Y se sienten las hierbas Todo Que rico Esto va a quedar fantástico Los papini Están acá Esperando A último momento Porque ya están Hervidos previamente Así que después Vamos a poner romero Un poquito de ajo Para perfumar bien Unos cherry Cherry amarillo Miren que lindo Que tengo acá Cherry amarillo Rojos Del mercado Del mercado de productores Que cumplió años Mercado de productores Así que les mando un cariño A toda la gente Del mercado de productores Que hace tan posible Que nosotros Comamos sano Rico Vegetales Y las frutas Bueno Mientras tanto Que se hace la carne Voy a hacer un pionono Miren Tengo un pionono acá Vamos a sacar el papel Ahí Y ahí está Y lo voy a poner acá Sobre la mesa de trabajo Porque así lo trabajo Mucho mejor Acá abrimos El pionono Excelente Y le dejo la fuente acá Porque lo voy a volver A ponerle la fuente Tengo Salmón ahumado De pescadería Rosario Como de costumbre Sandra y Marcela Que son Tan Tan generosas Tan Buenas amigas Nos dan esta mercadería Fantástica Para que podamos disfrutar Pescadería Rosario Ceballo Y Paraguay Como les digo siempre La esquina Del pescado Porque está en la esquina Propiamente dicho De Paraguay Y Ceballo Así que con este Salmón ahumado De pescadería Rosario Y este pionono Voy a hacer lo siguiente Acá tengo queso Crema Quesillo Le vamos a poner Un poco de ralladura De limón Para que quede bien Sabrosito Eso Ahí vamos Un poco No No tanto Voy a perfumar Este queso Con un poco De ralladura Ahí Basta Un poquito Nada más Le voy a poner Pepinillos Agridulces De Marvaví Que tengo acá Les contaba antes Que es empresa Mendozina Así que vamos a sacar Pepinillos Agridulces Necesito tenedor Acá Ahí está Pepinillos Agridulces Tres Cuatro Me parece Con cuatro Podemos andar bien Para esta preparación Voy a cortarlo Muy pero muy finos Espere que si no Se me va a volcar Esto Lo voy a cortar Muy fino Muy fino Así Bien Bien Fino Bien 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 Fino Y lo vamos a agregar Al quesillo Le voy a poner Unas alcaparras También Ahí va Todo esto Todo esto al quesillo Vengo con el pote Acá Ahí va Los pepinillos Agridulces Es como una entrada En realidad es una entrada Para la noche La última noche Del año Y Alcaparras Un puñadito De alcaparras También Limpio Vamos con un poco De sal Un poco Nada más Y un poco De pimienta De molina Ahora mezclamos Toda esta preparación Que van a ver Que rico Queda esto Mezclamos Este queso Con todos Estos ingredientes Que le acabo de poner La ralladura De limón Los pepinillos Agridulces Las alcaparras Y vamos A ponerle Alpionono Vamos Amigos Ahí está Bien mezclado Por supuesto Así Todos comen parejos Ahí está De esta manera Perfecto Me limpio Nuevamente Ahí está Porque es una cosa Como tediosa Si no uno está limpio No puedes trabajar bien Entonces Tomo Mientras chequeo Ahí la carne Como va Tomo el pionono Pongo el quesillo Con todo lo que le puse Recién Vamos Ahí Esto también adentro Y desparramamos Desparramamos Bien Por todos Sus lados Que todo Tenga Que si yo Todo el pionono Entero Con la salcaparra Los pepinos Agridulces Ahí va Y esto queda Muy pero muy rico Fácil para hacer También Pueden ponerle Lo que quieran Adentro No hace falta Que le pongan salmón Pueden poner otra cosa Lo que les guste Pero bueno A mi me antojé De hacer esto Con un poquito De salmón Un paquetito Es suficiente Para darse un gusto A fin de año Vengo con el Antes de poner el salmón Voy a rallar huevos duros Estos huevos que tengo acá Huevos duros Son estos huevos Que tengo acá en la canasta Como siempre Que me acompañan Durante tanto tiempo En mi programa Son huevos Doble A Porque son dobles de rico Dobles de sano Y quieren que les diga una cosa A veces son dobles yema Es increíble Pero me ha pasado Muchísimas veces Entonces Rallador Nuevamente Y hago lo siguiente Rallo huevo Arriba de la preparación Ven Rallamos huevo O lo pican muy finito Y lo ponen Arriba de la preparación Con un huevo De estos Doble A Que son tan grandes Casi que estalpio No, no Pero tengo dos Vamos a ver si hace falta más Le agrego Esto Vamos a rallar mejor Ahí Y Vamos, vamos Con uno más Así queda bien 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 relleno Bien gordito Bien rico Recordemos que En la última cena del año Así que Tiene que estar bien sabroso Como dije al principio Bueno Esa cantidad Me parece que está bien Porque si no Después no lo voy a poder cerrar Basta Ahí Perfecto Y me limpio nuevamente Si no me limpio No puedo No puedo seguir Ahí está Ahora vamos con el salmón ahumado Vamos a poner fetas de salmón ahumado Arriba del pionono Con el quesillo Los pepinillos agridulces Las alcaparras Una combinación Muy Pero muy rica Y Nos podemos dar un gusto La última noche del año ¿No? Y esto Se van a morir Cuando Cuando prueben esto Y menos mal Que van a estar sentados Cuando prueben esto Porque si están parados Se van a morir Miren Miren que hermosura Voy a usar todo lo que tengo Listo ¿Qué hago ahora? Voy a enrollar Despacio Para que quede prolijo La primer parte Media complicada Pero después Va perfecto Bueno Enrosco 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 Y ahora aprieto para adentro No importa Después me lavo No se preocupen Ahí está Y lo tengo armado De esta manera Lo pueden envolver En un papel Que es el que viene El pionono O en un papel film Lo llevan en la heladera Que esté bien frío Y después se corta en rodaja Y se pone en una fuente Donde más le guste Así de fácil Así que me lavo las manos Y enseguida continuamos Cocinando Porque me falta hacer Un montón de cosas Solamente primero Me lavo las manos Pitágoras Amoblamientos de cocina Baños Vestidores Y dormitorios Si buscas calidad Diseño Y el mejor tiempo de entrega Elegí Pitágoras Pitágoras Amoblamientos integrales Bueno Ahí está todo acomodado Todo limpio El pionono en el frío Necesito que tenga mucho frío Para poder cortar Lo que quede Pero elijo Vamos a ver Cómo vamos con la carne Bien Muy bien Parece que muy bien Revolvemos Los vegetales Sí Muy bien Muy bien Ya están cocinados Los vegetales Están perfectos Vamos a ver la carne La voy a girar La carne nuevamente Para que se vaya cocinando Así por todos sus lados Vamos del otro lado La bola de lomo Divina De piala De patria Divina Tapamos nuevamente Y saben qué Me da la impresión No me parece Digo tal vez Que es hora de tomar Un rico Pero muy rico Café Bueno Solamente Tengo que apretar un botón La máquina está prendida Como ya saben El agua está caliente Entonces apretamos este botón Empieza a moler Los granos de café Recién molido Eso es lo bueno De tener esta máquina Y ya empieza a alargar Café riquísimo Como siempre Y hablando de la fazenda Te recomiendo Que recorras El showroom De la fazenda En Presidente Roca Y Santa Fe Que además de blend De café Y un montón de café De distintos tipos Tiene un montón de cosas más Masitas Bombones Vajillas Unas máquinas preciosas Que seguramente Te van a encantar Yo elegí esta negra Con plateado Porque hace juego Con Estudio Meña Pero vos podés elegir La que más te guste Hay un montón A tu disposición Bueno Tengo listo mi café Recién hecho La fazenda Riquísimo Budines de la cumbre De esta línea Premium Un key door Que tengo acá Y tengo panettone También Para festejar El fin de año Que me mandó Graciela De la cumbre Miren que hermosura Esto no tiene nada Que envidiarle A los italianos Este panettone Hecho acá en Rosario Por la cumbre Que es realmente Una maravilla Así que bueno Tengo café Tengo budín Y estos productos De la cumbre Los podés encontrar En los grandes supermercados Como hasta En los pequeños comercios Como el de Susi Acá enfrente Que tiene panettones Tiene budines Tiene de todo De la cumbre Susi Así que Susi Está enfrente Del estudio Meña Por Dorrego Casi casi Córdoba Bueno Me tomo un cafecito Me como un rico Budín de la cumbre Hacemos una pausa Muy cortita Y volvemos Para montar el plato Porque casi Tengo casi 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 Todo listo Viví Cuba Ahora más que nunca Disfrutá de la isla Más grande del Caribe Junto a Meleá Playas de ensueño Una naturaleza Deslumbrante Y ciudades Cargadas de historia Todo eso Y mucho más A tu alcance En sus hoteles Y resorts Consultá con tu agente De confianza Siempre de la mano De nuestros amigos De Juliá Turfi Ahora sí Ahora montamos el plato A ver Voy a apagar este fuego Por el de la carne Con los vegetales Que ya está listo Acá le vamos a incorporar Un diente de ajo aplastado Para que perfume Estos papilas Ahí está Lo dejo con piel Y todo Total Eso después no lo sirvo Solamente quiero Un perfume de ajo Dentro de esta preparación De los papines Que perfume Ahí está Genial Vamos con un poquito De romero Fresco Fresco a los papines Y ya como está Y ya como está muy caliente Todo esto Se va a calentar En un segundo Nada más Dejamos que la carne Se empiece a relajar Se tiene que poner Así tranquila Porque por dentro Va rotando El calor El calor hace así Permanentemente En las carnes Entonces cuando apagamos El fuego Dejamos reposar la carne Esa rotación Va calmando Hasta que cesa Una vez que cesó Podemos cortarla Y no se chorrea Por eso hay que dejarla reposar Un par de minutos Las carnes Cuando la sacamos del fuego Bueno acá tengo el arrollado Voy a ver si puedo cortarlo Con papel y todo Así no se desarma Vamos Esta primer parte La dejo para mí Y esto es para presentar La entrada Ahí está Bueno Mientras Se van perfumando Los papines Con el ajo Y el romero Le voy a agregar Para que dé una nota Más de color Unos cherry Amarillo Y unos rojos Van a quedar preciosa La combinación Miren Ahí está Le pongo A los cherry Y a las papines Un poco de sal Pero un poco Nada más Un touch De pimienta De molino Para que queden bien Perfumados Y muy sabrosos Y salteo nuevamente Todo junto Para que el ajo También incorpore El sabor Con ese poquito De aceite de oliva Que le puse Anteriormente Ahí va Salteo 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 Ya lo tengo listo Esta preparación Está lista Voy a presentar Vamos a cortar Otra rodaja más De pionono Yo hago una presentación Ustedes en su casa Pueden armar una bandeja Una bandeja Con todas las rodajas Del pionono Ven Si le saco el papel Antes se me va a desarmar Así que corto Primero Y después le saco el papel Ahí está Dos rodajas De arrollado pionono Con Miren que hermosura Aparte lo rico De esto Bueno No les puedo explicar Ahora Porque La televisión No No manda Los olores Y sabores Pero Les puedo asegurar Que es realmente Exquisito Así que bueno Miren Voy a limpiar Mi tabla de trabajo Quiero que esté todo Perfecto Limpio Y ordenado Y esta cuchilla También la limpiamos Ahí está Y ahora vengo Con la carne Los papines Están listos Está listo Está listo Listo Bien perfumado Y vengo con la carne Arriba de la tabla De trabajo Voy a apoyar un poco Porque es muy grande Esto Ahí vamos Uno Dos Y tres Ahí está La tabla de trabajo Cortamos unas rodajas Y el resto No lo guardo para mí Solamente voy a hacer Una presentación Vamos primero Con los papines Tengo mi cuchara grande Acá Así divina Quiero poner papines Tomates cherry Y todo la base del plato Esto va a quedar genial Vamos con los colores Como les comentaba al principio Que tiene que tener colores El plato Miren que lindo Ahí va Ahora corto Una rodaja de carne Y después agregamos Lo que quedó de los vegetales Con la reducción del vino Miren que maravilla esto Y no saben el aroma que tiene Esto es realmente espectacular Bueno Entonces Corto Cuchilla limpia Unos trozos de carne No sé cómo cortarlo De dónde cortarlo Vamos a empezar por acá Corto Miren que rico Miren que rico Por favor Esto es maravilloso Y El centro Como me gusta a mí Vamos a poner Dos rodajas de carne Pueden poner más O pueden poner una fuente entera Pero me parece Que esa cantidad Está bien Vengo Con el plato Acá Y la cuchara Que está acá Para ponerle salsa Con vegetales Y estamos listos Para presentarlo Mirá que maravilla Vamos con más vegetales Así mucho vegetal Espectacular Un poco de la salsa alrededor Un poco más Ya que tenemos mucho Ponemos más Ahí vamos Ahí está Ahora vamos a prolijar El borde del plato Que tiene que quedar Impecable Porque el borde del plato Es el passepartout De la obra Y entonces Tiene que quedar Indudablemente Muy pero muy prolijo Ahí está Todo adentro Esto que no me gusta Tampoco Un touch De pimienta De molino A último momento Para que perfume Y una hojita verde A modo de cariño Como están hechos Todos los platos De mi programa Solamente una hoja Nada más algo fresco Algo vivo Lo demás está todo cocinado Solamente eso Porque si le ponemos Una rama así Parece una equivana Y en realidad no lo es Bueno señoras Señores He terminado la entrada Y el plato caliente Para esta última cena Del año Espero que lo hagan Usen sus métodos Yo les doy una idea Y después ustedes Hagan lo que más les guste Tenemos una tabla De fiambre también Porque si no quieren hacer esto Le acompañan Con una tabla De fiambre Que tengo acá Paladini Por supuesto Miren todo lo que tiene Jamón cocido Jamón crudo 18 meses de estacionamiento Los quesos paladini Que tengo un montón allá Para que vean Que hermosos Mortadela La famosa mortadela Paladini Que si no hay mortadela De una casa sin techo Salame Y jamón cocido Lomito Horneado Bueno de todo Esto para pasar El fin de año Realmente Maravillosamente bien Mejor dicho Así que me voy a servir Una copa De espumante Casaraujo Casaraujo Es una familia Rosarina Que elabora Sus vinos En San Rafael Mendoza Y su espumante También Por supuesto Como es la última El último programa Del año La última cena Que vamos a tener De este 2017 Me voy a servir Una copita de espumante Y voy a brindar Con todos ustedes Y esto Me muero por probar Esto Esto Y esto Todo junto Ahora como Bueno Cuando termine el programa Le damos Con todo Con todo El equipo De producción Y mientras Voy saludando Y agradeciendo A Agustinita Por las camisas Domingo Que me mandó Todo el año Gracias Agustinita Sos un amor Y las camisas Son realmente Un espectáculo La gente Ya lo toma Como un show Y saber que camisas Se va a poner Meña Me encanta La idea Bueno A Juan Jauriliuk Por las sillas Tiffany Que tengo acá En Estudio Meña Que parecen De cristal Porque son preciosas Y Al Guille Pesino Que cuida Estos pocos Pelitos Que me quedan Amigo Un beso Y un abrazo Enorme Bueno Y quiero agradecerles Me voy a mostrar Primero Que tengo un delantalazo Delantalazo De las chicas De Blaco Que hicieron Este delantal Para mí Exclusivamente Está abordado Con las iniciales Mías Y les mando Un beso enorme Que son amorosísimas A Patricia Y a Florencia Y les puedo asegurar Que tuvo un éxito Terrible El delantal Porque me lo puse En una cena Que hice acá En Estudio Meña Y todo el mundo Hablaba del delantal Bueno Un beso enorme A Diego Guglielmino Que cuida Mi sonrisa Esta sonrisa Que Dios me dio Y si quieren visitarlo Diego Guglielmino Que tiene un consultorio Maravilloso En la calle Jujuy 2351 Pueden hacerlo Porque los va a atender De primera El Guille es una joya El Guille Pesino Es una joya Y mi amigo Diego Guglielmino Otra joya Bueno También le voy a agradecer A Cintia Lentini Que vino a maquillarme Pobre No puedo hacer mucho Con esto Pero Se toma la molestia De venir a casa Que Cintia Te mando un beso enorme Y gracias por acompañarme Este año Bueno Me resta saludar A mi equipo de producción Los tengo todo de frente Así que lo estoy mirando Me falta Fernanda Que tiene una panza De cinco meses ¿No? Fer te mando un beso enorme Me alegro mucho Que estés Por tener otro hijo Bueno Y a todos ustedes Que me acompañaron Durante todo el año Les quiero agradecer Especialmente Especialmente A Uno por Uno Porque hicieron de De mí Realmente Un tipo feliz Y eso no tiene precio La felicidad no se compra Se comparte con amigos Y seres queridos Así que yo estoy muy feliz De tener este equipo De producción Que me acompaña Durante Hace un montón De tiempo Ya ¿No? ¿Cuántos venimos? ¿No? Como veinte años Ya dice Rosana Bueno Yo no había nacido Hace veinte años Ya está metiéndole Ficha Bueno Así que gracias A todos ustedes Al público Que me acompaña Y que ve el programa Yo no tengo palabras Yo no tengo palabras Para agradecerle tanto cariño Yo les digo Pero en la calle Cuando me saludan Me paran Se sacan fotos Y todo ese tipo de cosas Que me da mucho placer Así que no se priven De saludarme Porque a mí me encanta Y les quiero agradecer Y les quiero agradecer muchísimo Muchísimo Por haberme acompañado Durante este 2017 Que ha sido bastante duro conmigo Pero termino bien Feliz Así que este programa Está dedicado exclusivamente A todos ustedes A mis amigos de Facebook Que me escriben cosas maravillosas Y a ustedes Público querido Que ven el programa Todos los sábados Así que gracias Por acompañarme Y gracias Por tanto cariño Hasta el año que viene Si Dios quiere Salud Se enciende el fuego De nuevo Desde su corazón Va despertando Con su magia La ilusión De poner en la mesa Toda la belleza Y el color Combinando su buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo meña 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 Marcelo meña Marcelo meña Marcelo meña